Estoy preguntando por qué la número 2 de Irene Montero se ha comprado un chaletazo. Si su dinero y no piden nada a nadie, me parece muy bien. Cada uno hace lo que le da la gana. ¿Cree que es creíble gobernar para la clase obrera, como dicen, desde un chaletazo con piscina? Naturalmente. Lo que no se puede hacer es robar a los obreros y decir que trabajan para España. Se ha oído hoy que la mayor sinvergoncería que ha ocurrido en los 20 últimos años es que un partido que está en el poder utiliza a la policía y monta unas cloacas. Barlaska, ¿no? No, no, no. Lo que se ha demostrado es lo que hizo Cospedal y sus muchachos montando una policía con Villarejo para defenderse de los problemas que tenía su propio partido. Eso pasa en cualquier parte del mundo y vamos, ¿no? Roban, se lleva del dinero, mire Rato, hoy. ¿Qué ha pasado con Rato? Pues que le han imputado y le han sacado que tiene 36 millones de euros que no se sabe dónde los hizo. El milagro económico de España. Pero ellos también lo han hecho, ¿no? Están imputados. Monedero está imputado por el caso Neurona. No, no, no. Monedero trabajó exactamente y le imputan como le imputan a todos los de Podemos porque se van en contra de Podemos. Pero es que los jueces no van en contra de Podemos. Los jueces van en contra de la corrupción de Podemos, ¿no? No, no, no. Los jueces ya sabemos de qué pie cogean la mayoría de los jueces. La corrupción mayor en los últimos 20 años es el PP. ¿Pero entonces por qué la votan tanta gente? Pues porque vende humo. Vende humo y libertad. Mire, si el tomar cervezas depende de mi calidad de vida, se la regalo. Mire, si el tomar cervezas depende de mi calidad de vida, se la regalo.